Vamos a comenzar de inmediato, Solange, con nueva información de un hecho que mantiene, podemos decir, indignada a gran parte de nuestra región. Una menor lucha por su vida tras haber sido herida de bala tras un tiroteo que tomó lugar anoche en Providence, Rhode Island. Una verdadera tragedia y hoy autoridades confirmaron el arresto de dos sospechosos de este hecho, quienes ahora tendrán que responder a la justicia. Nuestra Jennifer Saguaro nos une en vivo desde Providence. Jennifer, ¿qué nueva información se ha compartido de este lamentable caso? Cuéntanos. José Solange, bueno, hace tan solo unas horas aquí autoridades justamente anunciaron el arresto de un hombre de 26 años y otro de 19. Esto luego de que la policía diera con un vehículo de interés que luego lo llevó a este arresto. Los mismos individuos han sido identificados como Shaheen Nathaniel, de 26 años, de Cranston, y Amari Cabrera, de 19 años, de Providence. Ambos ahora enfrentan cargos por agresión grave y por el porte de armas de fuego. Fue a eso de las 7 y 40 de la tarde del día de ayer que los oficiales respondieron al vecindario Olneyville, donde encontraron a la niña de 7 años que estaba en el asiento trasero de un automóvil con una herida de bala. Ella fue trasladada al hospital infantil Hasbro, donde sigue aún en condición crítica. Según autoridades, en el asiento trasero del vehículo había otro niño al momento del tiroteo. Ambos menores serían familiares del conductor de ese automóvil, pero escuchemos un poco más de lo que dijeron hoy la policía de Providence. Sabemos que hubo alguna interacción entre los tiroteadores y el operador de ese vehículo. Antes, su conexión y su relación con los otros no es conocida en este momento. Ahora mismo sabemos quién. El porqué es lo que todavía estamos trabajando. Ahí lo escucharon. El jefe adjunto de la policía de Providence dijo que se conoce o se sabe que hubo una interacción entre los dos sospechosos y el conductor de ese vehículo, pero al momento se desconoce la conexión o relación de los mismos o el motivo de este lamentable hecho. Por supuesto, también hoy las escuelas públicas de Providence confirmaron que la menor sería parte del distrito escolar. Por supuesto, más adelante en nuestra emisión de las seis de la tarde les estaremos trayendo más detalles sobre este lamentable incidente, además de las reacciones de quienes viven por el área donde sucedió esto y lo que dicen líderes de la ciudad ante este hecho. Reportando en vivo desde Providence, Rhode Island, yo soy Jennifer Sanguano, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.